¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Sonda Noticias, te saludan. Buen día, Vanessa, Jorge, a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Sandra. Contentos de tomar contacto con vos, Sandra, en este nuevo cargo que, bueno, ya hace tiempo asumiste, pero ahora tenemos el momento de hablar, de conversar con ella. Sí, de conversar, exactamente. Sí, no, bueno, sí, la verdad que llevábamos un tiempo sin comunicarlo, pero, bueno, acá nuevamente y trabajando mucho y muy contenta de estar en donde estoy ahora, realmente disfrutándolo mucho a pesar de este año tan raro y tan difícil que nos está tocando. Exacto. Bueno, pero le gustan los desafíos, Sandra. Sí, y este, la verdad, la verdad, que ha sido un desafío, ¿no? Está haciéndolo, pero estoy rodeada de un buen equipo, con muchas ganas y, bueno, y como digo siempre, por algo suceden las cosas y esto sucedió en un momento lindísimo de mi vida y la verdad que lo estoy disfrutando un montón. Bueno, eso importa. Y ahí, a pesar de un año complicado, Sandra, hay actividades que se están pudiendo flexibilizar y pudiendo retomar. Por ejemplo, la de la Feria de los Artesanos, que es una linda feria que produce no solo un efecto bueno para los artesanos, sino también para el público que puede ir a mirar sus productos, ¿no? Sí, este fin de semana se pudo habilitar la venta de artesanías a través de ferias. Y eso, la verdad, que descomprime bastante la situación que estamos viviendo los artesanos. En este caso, los artesanos de la Feria del Parque y lo de la Feria de las Puglas, que están exponiendo en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, que está lindísimo, realmente, muy lindo. Y en la Feria de los Artesanos, con eso nosotros hemos podido dar inicio a unos 100 artesanos este fin de semana y hoy tenemos 56 en la Plaza La Frida, que van a estar miércoles, jueves y viernes, todos los miércoles, jueves y viernes, ofreciendo también sus productos. Esta es una Feria de Economía Popular, o sea que además de tener artesanías, tiene todo lo que es derraje, tiene también lo que es madera, ropita para bebé, para mascotas y todo lo demás. Así que esperemos que los sanjualinos nos acompañen en esta propuesta y acompañen a los emprendedores y artesanos. Bien, ¿en la peatonal también han vuelto los que estaban sobre calle Tucumán? No, los de la peatonal todavía, esa modalidad no está liberada. La peatonal tiene una circulación de gente bastante grande con respecto a la afluencia del comercio para comprar. Entonces todavía no podemos tener la posibilidad de que artesanos estén expuestos y no se dan las situaciones que se tienen que dar en materia de salubridad. Entonces en la peatonal no estamos pudiendo todavía habilitar esos artesanos de la peatonal, varios de ellos han estado sábado y domingo en el parque, vendiendo sus artesanías. Les hemos ofrecido otros lugares, como es en la calle Ignacio de la Rosa, entre Tucumán y Rioja. Les hemos ofrecido también en la calle Tucumán, entre Ignacio de la Rosa y Mitre. Pero bueno, no han aceptado, seguimos hablando y dialogando. Entonces no están dadas las condiciones de salubridad para la peatonal todavía. ¿Cómo va a ser el protocolo, Sandra, para la gente que pueda llegar hasta el parque? Para la gente que va a comprar con barbijo, llevar alcohol en gel, de todos modos los feriantes tienen, y mantener la distancia. Nosotros lo estamos haciendo en este momento con monitores urbanos, con la policía de la provincia también que nos está acompañando y nos ayuda cuando se paran muchos en un stand a mantener la distancia. Básicamente es muy sencillo, pero son medidas de seguridad y de higiene que hay que tener en cuenta para el tema de la pandemia y esto que estamos sufriendo hoy en día, y que vemos que en todo el país se están produciendo picos. Y para los artesanos, ¿también hay todo un requerimiento de medidas que deben cumplir para poder estar en estos lugares, Sandra? Sí, los artesanos deben estar con barbijo, con máscara, con guantes, deben tener alcohol líquido y alcohol en gel. Es muy importante también saber que no se pueden vender alimentos que no estén envasados, por una cuestión también de higiene, porque si alguien estornudó o cualquier problema con salivas y demás, entonces tampoco se permite la venta de alimentos que no estén previamente envasados. Nosotros en el paseo de las palmeras tenemos un helado tailandés que se fabrica en el mismo momento y que está herméticamente en la heladera sellada, y maicenitas y chocolates que están también previamente envasadas. La verdad que hemos tenido una respuesta muy linda de la gente, han habido artesanos que el domingo se quedaron sin mercadería, cosa que nos puso realmente muy contentos. Sí, ¿no? Para los sanjuaninos ir a ver a los artesanos del parque es un paseo del domingo a la tarde prácticamente muy tradicional, ¿no? Y ver el parque, si los artesanos, era feo. Esta pandemia ha hecho que el parque también, al no tener circulación de gente, el parque está precioso. Realmente es muy lindo ir a disfrutarlo, y bueno, ahora que se ha habilitado el poder estar en el lugar, en el parque como esparcimiento y demás, la verdad que había mucha gente, pero todos muy conscientes. No hemos tenido ningún inconveniente a pesar de que, como te decía recién, hemos tenido la ayuda de la policía. Sandra, ¿cómo va a ser la ocupación de los estampos? Sabemos que están uno al lado del otro. ¿Va a ser estampos por medio o van a estar uno al lado del otro? Los feriantes pueden estar uno por estampo. Cuando las mesas están juntas, se ocupa un solo artesano. Y cuando ya están separados, los van ocupando los distintos artesanos. No puede haber más de un feriante por mesa. Ese es otro de los requisitos. Bien. Sandra, ¿cómo van trabajando ustedes con otras facetas de la cultura también en capital? Por ejemplo, algunos espectáculos que había en plazas u otras actividades. ¿Esto todavía no falta para implementarlo? ¿Cómo van ustedes acomodando, digamos, las actividades culturales? Un año artístico total. Nosotros estamos, bueno, el 21 de septiembre hicimos una grabación en los distintos espacios públicos para poner a disposición por el día de la primavera. Y los espectáculos públicos están próximos a habilitarse, se está trabajando mucho con el gobierno de la provincia, pero nosotros tenemos como municipalidad de la capital algunas ferias que vamos a ir llevando en forma ignorante a las plazas donde van a exponer no solamente artesanos, sino artistas y también poder llevarles un poco la cultura barrial que tanto se necesita en aquellos que no están teniendo la posibilidad de poder transportarse, porque los medios de transporte también son un foco de contagio y hay gente que inmunodeprimida no puede concubrir a la ciudad. Entonces, vamos a ir a las plazas, a todos los lugares, llevando la cultura y acercando también el tema turístico. Nosotros nos estamos manejando con monopatines eléctricos para poder dar también paseos y esparcimientos y también circuitos turísticos. Este fin de semana ya comenzamos con autorretratos en el paseo de las palmeras y comenzamos también a quererlos llevar a los distintos barrios. Estamos con delivery de libros, estamos también ya programando lo que van a ser todos los talleres que ya pueden volver en forma presencial y queremos hacer talleres integradores por sobre todas las cosas. Así que bueno, planificando ya la vuelta de lo que es el taller de arte, de mimos, de teatro, de guitarra. Vamos a seguir vía Zoom y subiéndolo al canal de YouTube, el de batería, porque quien lo da es una evidencia, pero está comprendido dentro de las personas que son de riesgo por la edad. Pero el profesor Soria es, la verdad, uno de los talleristas que más convoca, así que eso lo vamos a seguir haciendo a través del Cine Teatro Municipal. Sandra, ¿ya hay fecha para estos espectáculos que se van a ir trasladando a los barrios? A partir del 15 de octubre, esto va a estar a disposición en el calendario, vamos a comenzar a mediados de octubre, de seguir las cosas como están, ¿no? Esto es un día a día. Pero sí, ya comenzar a salir, a estar. Estamos también con un programa que se llama Cuenta tu Barrio, que hemos estado en el lote 40, donde nos contaron cómo comenzó el barrio, que es una historia muy linda, eso también se va a mandar a impresión. Y vamos a culminar pintando un mural y editando el libro de cada uno de los barrios que podamos visitar durante este año y los que nos queden en gestión. Sandra, seguramente van a ser una especie de registro de toda la gente, artesanos o artistas que quieran participar, para poder estar justamente el día que me toque en mi plaza, por ejemplo. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos habilitando ahora el registro, durante esta semana está saliendo el registro en la página de la municipalidad, vos te podés inscribir. Los artesanos los estamos fiscalizando, cada uno en su domicilio, agente especializada, de la secretaría. De todos modos, les avisamos antes que vamos a ir, porque la intención no es encontrar en falta al otro, sino muy por el contrario. La intención es encontrarlos trabajando, poder sacar una muy buena foto para armar un lindo catálogo, porque Dios quiera que no suceda, pero si volvemos a fase anterior, es bueno poder dar la promoción por todas las redes sociales, y lo de la municipalidad, lo que hacen nuestros artesanos. O sea, estamos fiscalizando y armando registros al mismo tiempo para poder no dejar a nadie a poder. La idea es que todos podamos trabajar. El Nilo Baitrofi nos pide, por eso surgió estos 150 artesanos que han comenzado esta semana, el poder reivindicar el trabajo de muchas de las personas que vienen pasando la vida muy mal. ¿Pudieron acceder a algún tipo de ayuda económica los artesanos o los trabajadores de la cultura en capital? Desde el municipio lo que nosotros hemos procurado es darle la asistencia de los módulos alimentarios. En realidad un municipio no cuenta con los fondos suficientes como para poder generar programas o poder generar subsidios. Eso lo estamos trabajando a través del Ministerio de Turismo y Cultura del gobierno de la provincia, que realmente con el cual tenemos un diálogo muy fluido y podemos estar llevándole algunas situaciones específicas para que ellos nos ayuden a dar un tipo de solución. Claro, sí, porque muchos también vivían de lo que vendían, por ejemplo, los fines de semana en plazas o de lo que recorrían en el parque, ¿no? Y de repente cortarse todo también fue un sector bastante afectado. Sí, pues el tema de la cultura, el turismo y la educación informal son los más afectados. Justo es lo que me toca cumplir en el área de la municipalidad de la capital. Así que estamos tratando, ayer hemos tenido con el internet reuniones con los jardines de infantes, con los jardines maternales que están en capital, estamos tratando de forma permanente de tener con todos los sectores reuniones y poder ir brindándoles algún tipo de oportunidades. Muchas veces reinventándose porque la actividad no está habilitada y todavía le queda algún tiempo, como es el sector, por ejemplo, de las agencias de viaje. Exacto, sí. Sin dudas, como consecuencia de la pandemia, Sandra, han realizado otro tipo de actividad y han tenido que volverse prácticamente a la fuerza como artesanos, ¿no? También tienen las puertas abiertas de la municipalidad. Por supuesto. Mucha gente en esto de reconvertirse eligió la artesanía, eligió la modalidad de comidas, de hacer ropa. Entonces, ayer justamente el intendente hablaba con los jardines maternales de la posibilidad de que ellas también se reconviertan por un tiempo, pero no puede ser una actividad en donde requieras también muchas habilitaciones como es la actividad gastronómica. Porque no te dan los tiempos, porque necesitas pagar un alquiler y necesitas tener un local adecuado para darles las condiciones también de salubridad a quienes vayan en todo sentido. Entonces, bueno, tratando de, en cierta forma, de mentorear, entre comillas, a muchos aquellos que tienen la obligación, por obligación, reconvertirse hasta que esto pase, porque realmente es muy difícil también pensar en cuántas mamás van a llevar ahora a sus chiquitos a un lugar cerrado. Pero si nosotros habilitamos espacios abiertos como plazas y demás, a lo mejor a través de una buena burbuja pueden los chiquitos estar compartiendo algo tan necesario como es el aire libre, algún tipo de recreación, ¿no? Exacto, sí. Sí, ahí, ahora también, bueno, esto se ha habilitado en las plazas, ¿no? Pero qué lindo que también si uno va a una plaza pueda disfrutar de algún espectáculo, de alguna exposición, siempre también nosotros portando nuestro granito de arena de cuidarnos entre todos, ¿no, Sandra? Esto está muy próximo, eso está muy próximo, creo que estamos hablando de que 10 días más no podemos llegar a hacer. Así que, sí, la idea es que el japonés es tan lindo en otoño y como en primavera, que realmente dan ganas de salir en las tardes a disfrutar de todo eso y, bueno, aparentemente en unos días vamos a poder estar ofreciendo ese tipo de espectáculos y ahí estará Capital tratando de brindar lo mejor para todos los capitalinos y todos los que nos visitan de otros departamentos. Bien. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por atendernos y tener este contacto mediante la tecnología que también nos facilita, ¿no? Sí. También ha sido... Es otra forma. Exacto, una gran herramienta en estos tiempos de pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre, estamos a disposición, dependemos muchísimo de la difusión que se les dé a nuestras actividades, así que siempre a disposición. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana y que nos visiten en las propuestas que les hemos comentado recién. Bien, bueno, muchas gracias, Sandra. Hasta luego. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Sandra Barceló, Secretaria de Cultura de Capital, hablando de este regreso de los artesanos este fin de semana que... La verdad es que le dan un toque, un color distinto al parque.